Porque empezamos con Cambio Democrático, que ayer estaba de aniversario. Juan José Ramos, defensor de los miembros del partido, bienvenido a NEC Noticias. Un partido como una especie de gran incrucijada y que un futuro incierto después de una derrota humillante. Bienvenido y buenos días. Muchas gracias, Fernando, y aquí estoy en tu casa. Gracias por permitirme entrar. Sí, 26 años cumplimos ayer el partido Cambio Democrático. Tenemos los pantalones largos. Espero que ese rol histórico lo ocupemos todos. Panamá, el nuevo presidente electo, necesita partidos políticos fortalecidos. Y hoy Rómulo Rux no nos representa. Hizo perder a Cambio Democrático otra vez, Fernando. Bueno, y era una derrota cantada. Es decir, alguien que se cierra y se atornilla en el poder, no convocó esta convención, manejos bastante irregulares durante la pandemia, a pesar de un subsidio importante del partido, llegó sin figuras ni siquiera capacitadas cuando, al saber a qué puesto estaban llegando o que estaban aspirando en las elecciones pasadas. Teníamos una fortuna como partido político con el subsidio electoral, hicieron fiesta en pandemia. Ese recurso debió utilizarse para fortalecer la educación política dentro del partido. Desafortunadamente lo hicieron mal, allí están las consecuencias. Ahora, a la brava, a la mala, a la fuerza, a sangre y fuego, quieren seguir atornillados en el cargo. Tienen una comisión nacional de elecciones que es parte del fracaso del partido Cambio Democrático. Ahí están los resultados. No lo digo yo, lo dijo el pueblo panameño. Por tal razón nosotros necesitamos urgentemente renovar las autoridades de gobierno del partido. Pero no lo podemos hacer con este grupito de personas que tiene secuestrado a Cambio Democrático. Un partido que le dio mucho a Panamá y que promete otras muchas cosas más. Aquí tenemos que llamar al directorio nacional y nombrar una junta directiva provisional para que ellos puedan entonces crear una nueva comisión nacional de elecciones con credibilidad, con liderazgo para que entonces podamos reformular ese calendario de elecciones. Nosotros, Panamá, no está preparado para entrar a una vorágine política electoral interna. Panamá tiene un reto muy grande con la nueva administración de gobierno. Las elecciones ya pasaron, Fernando Correa. Nosotros necesitamos tener, como lo dije antes, partidos políticos robustos, fuertes, bien educados. El pueblo panameño habló. Allí están los independientes. El pueblo panameño está cansado de más de lo mismo. Y el grupo de Rómulo Rux dentro de Cambio Democrático representa eso, más de lo mismo. Y es hora que den un paso al lado por el bien del partido y no nos obliguen a entrar a una competencia sangrienta dentro de Cambio Democrático porque de que se van, se van. Pero lo que pasa es que es la poca vergüenza de nuestros políticos. Después de esta derrota era para que tanto él como José Blandón dijeran, señores, ya cinco años han sido suficientes. He estado saliendo en medios, he estado, y la gente no me compró el discurso, así que no me queda otra más que irme. No sé quién los está asesorando. Y es esa la razón por la cual perdieron. No tienen liderazgo, no tienen discurso, están desfasados, no escuchan al pueblo, no escuchan a sus bases. Y cuando un padre de familia no escucha a los miembros de su organización, a los miembros de esa casa, pasa lo que está pasando dentro de Cambio Democrático. Tenemos los convencionales electos. Me llaman todos los días a nivel nacional. Pero ustedes, creo que fueron dos veces que se recogieron firmas, las llevaron al partido y ni caso les hicieron. Nosotros iniciamos, y por mi parte, como líder de Cambio Democrático, como ombudsman, defensor de los derechos de los miembros, iniciamos un movimiento nacional liderizado por Yanivel Abrego y recogimos efectivamente dos veces el 70% de las firmas de los convencionales pasados. Sin embargo, el tribunal electoral fue cómplice y tiene responsabilidad de lo que hoy está pasando. Fuimos a una elección, se renovaron los convencionales y no se atrevió Rómulo Rux en su momento a hacer la convención nacional. Porque ese movimiento nacional liderizado por Yanivel Abrego tiene la mayoría de los convencionales. Tenemos el 70%. Yo mantengo comunicación bastante directa con Yanivel Abrego vía WhatsApp. No nos ha dicho cuál va a ser su posición frente a la renovación. Esperemos que todos aquellos líderes políticos que quieren trabajar por Cambio Democrático se sienten, se pongan de acuerdo. Y desde acá, invitar a que los que empeñamos la palabra en su momento con Yanivel Abrego nos mantengamos unidos esperando cuál va a ser la línea que nos va a tirar Yanivel Abrego. Porque los hombres y las mujeres valemos por nuestra palabra, Fernando Correa. Yo tengo un compromiso a nivel personal con Yanivel Abrego, pero necesito esperar que ella me diga cuál va a ser su posición frente a esta coyuntura histórica que necesitamos entonces definir ya nuestros liderazgos para apoyar al nuevo gobierno. Claro. Pero lo principal es, porque es increíble que una junta directiva vencida desde el 22 esté ahí todavía y piense quedarse hasta agosto. Es decir, ni siquiera digan, bueno, señores, no nos quisieron, aquí están, compremos una junta directiva provisional a ver qué pasa mientras se llame esa convención de agosto. Bueno, si el tribunal electoral, y es lo que ha desmejorado la credibilidad de una institución tan noble, no actúa y no asume su responsabilidad histórica, aquí lo tendremos hasta el fin de los tiempos, atornillado, hasta que venga Jesucristo por segunda vez. El tribunal electoral es culpable de lo que está pasando hoy dentro de cambio democrático. No nos permitió a nosotros de forma interna resolver nuestros problemas internos. Apúntalo a Rómulo, lo apúntalo. Y aquí están las consecuencias. Y es por eso que hoy el tribunal electoral está pagando su costo político en credibilidad. Señores del tribunal electoral, abran el compás democrático dentro de cambio democrático, valga la redundancia, y ustedes, señores, romulines, que ya quedó demostrado que dentro de cambio democrático las bases no los quieren, entonces hagan un paso al lado. Porque si ustedes estuviesen seguros que tienen los convencionales, que tienen los votos, hace mucho tiempo hubiesen convocado esa convención nacional ordinaria, pero quieren seguir amañando con esta Comisión Nacional de Elecciones contaminada, quieren manipular este proceso. Por eso es que hago un llamado a que todos aquellos líderes nacionales de cambio democrático como Yaniv El Ábrego, que quieren lo mejor para el partido, se sienten. He escuchado voces por allí de personas que aspiran, eso no es malo. Aspirar es bueno y ese es su derecho, pero necesitamos que nos pongamos de acuerdo. Bueno, ojalá que así sea, Juan José Ramos, defensor de los miembros de cambio democrático, y la situación dentro de este partido es uno de los grandes derrotados del pasado proceso electoral. Información comercial. Gracias.